Y con un vídeo publicado en las redes sociales, la licenciada Adanora Enriquez anunció su desafiliación del proyecto Dignidad, la que aspiraría a la gobernación por esa colectividad, apuntó que su decisión se debió a la falta de diligencia del Consejo de Gobierno y que entonces continuaría su aspiración de manera independiente. Para discutir este y otros asuntos en nuestra entrevista en directo, recibimos precisamente a la licenciada Adanora Enriquez, buenas tardes, qué bueno tenerla aquí, feliz año. Muy buenas tardes y feliz año para todos y bueno, felicitaciones en su cumpleaños. Muchísimas gracias, ha cambiado mucho lo que fue la última entrevista que le hicimos nosotros aquí en Directo y Sin Filtro porque ya se ha desafiliado del proyecto Dignidad del partido que usted fue una de las miembros fundadoras y que fue la que más votos sacó en las pasadas elecciones como comisionada residente y se desafilia, diciendo varias cosas, diciendo que la han atacado su integridad, que hay una falta de diligencia, que no hay unos límites sanos entre la matrícula y que hay un claro menosprecio, fue la palabra que utilizó a lo que es su persona y a la gestión. Ahora, ¿cómo usted se va a presentar al país luego de desafiliarse del proyecto Dignidad que usted misma lo presentó como un partido distinto? ¿Por qué ahora se desafilia y cómo se presenta? Bueno, esto lo hemos discutido durante las pasadas semanas y realmente una vez yo presento mi planteamiento sobre la necesidad de considerar las disposiciones reglamentarias con relación a las candidaturas a la gobernación, me percato que no solamente lo descartan con un mero no procede, sino cuando pido específicamente que me diga cuál es la interpretación que ellos hacen de esas disposiciones, lo que hacen es que simplemente me refieren a lo que habían dicho previamente que era no procede. Por lo tanto, con eso abdica la función de la Junta de Gobierno que sabido es que a través del reglamento y la ley es el cuerpo que tiene la autoridad para no solamente implementar el reglamento de la colectividad, sino hacer las interpretaciones correspondientes. Aquí se está refiriendo al tema de si cualificaba bajo los requisitos que establece el reglamento Javier Jiménez para presidir la colectividad. Para poder correr a la candidatura a la gobernación porque efectivamente entonces tendría que ocupar la posición como presidente. ¿Y ahí hay un requisito de que haya estado un año como miembro bona fide del partido? Exacto. Pero lo que yo no me queda claro y fue la pregunta que le hice es, usted en el cuatrenio pasado se presentó al país diciendo que el proyecto de INE era un partido distinto y pidió confianza a ese partido distinto, recibió la mayoría de los votos y ahora ese partido distinto que usted manifestó hace un cuatrenio, ahora usted se desafilia de él y ahora dice no, no es distinto nada, es como los otros porque no cumplen su propio reglamento. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se presenta al país usted ahora que buscando el respaldo del electorado y particularmente de esos miembros del proyecto de INE da cuando ya es uno más como los partidos de tradición? Precisamente yo no soy conocida, nunca he sido una persona político-partidista, ¿verdad? Activa en ninguna colectividad. Cuando yo decido asumir y dar este paso al frente para fundar este partido es precisamente porque entendía que hacía falta un mecanismo de sana gobernanza. Y durante los primeros años efectivamente el proyecto de INE da pudo empezar a avanzar en esa dirección. No obstante, en este tiempo vemos un consejo de gobierno que ha adoptado un estilo de administración que ciertamente es muy parecido a lo que ha sido la vieja política, que era como nosotros lo llamábamos. Y en ese sentido, pues entonces precisamente tengo que tomar una postura. Y al tomar la postura decido no solamente desafiliarme, sino pues permitirle a el pueblo de Puerto Rico y a esas personas que como yo en un momento dado estuvieron abstenidas y apáticas al proceso la posibilidad entonces de brindarme ese voto de confianza. ¿Por qué no ganarle a Javier Jiménez en la primaria? Pues mira, la realidad es que hubiese sido más fácil, ¿verdad? Virar la cara y decir, pues vámonos a la primaria. Pero esto es un asunto de principios y yo no puedo quedarme en un lugar avalando estilos de gobernanza o de administración precisamente contrario a lo que queremos. Lo que han dicho líderes de ese partido y algunos seguidores cuando usted al final del día se desafilia es que usted formó un revolú y hizo unos planteamientos que algunos creían que eran legítimos, otros digamos tenían alguna diferencia y que al final después de empujar y hacerte este revolú y que el partido estaba siendo vilipendiado de los medios de comunicación, ustedes decían, pues me voy a quitar, no voy a plantear las cosas. Entonces, ¿cómo una persona que cree en usted y que aún todavía esté en un proyecto de dignidad o que esté pensando votar por Javier Jiménez o votar por usted ahora de aspiración independiente va a creer en su palabra porque piensan que la pelea que usted estaba dando dentro del partido era legítima? Ahora se sale, después que formó el revolú. No, pero eso es lo que pasa. Me salgo a causa de que no atendieron mi reclamo. Yo no estoy diciendo que me den la razón, que es distinto. Precisamente la gota que colma la copa es que ellos abdicaron sus funciones. El reclamo sobre el requisito del reglamento. Del reglamento. Exacto. ¿Y cómo usted entiende que no adjudicaron la controversia? Le dijeron nosotros interpretamos y no procede su... No, no, no. Hicieron una interpretación porque tienen que darme los fundamentos. ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué hacen del reglamento? Y eso nunca pasó. Y eso se lo pedí específicamente y nunca pasó. O sea, usted quería una decisión fundamentada. Así como tiene que ser porque acuérdate que los partidos políticos son entidades cuasi administrativas. Que podrían ir a revisión judicial. Claro, pero... ¿Y por qué entonces no fue a revisión judicial? ¿Pero a revisar qué? Si no tengo ningún fundamento. ¿Eso es lo que le preguntó? A requerirle... ¿El fundamento? Sí, sí. Si efectivamente el reglamento dispone que debe fundamentarse la decisión, usted podría haber llevado eso ante el tribunal y decir, ordene a este partido, a este consejo fundamentar esa decisión. Ok. Lo que pasa es que realmente no. Porque una de las cosas que presenta el tribunal es mucha deferencia a las decisiones. Entonces, estábamos en un tiempo que era muy próximo también a la primaria y además de eso, siendo litigantes sé que íbamos a entrar en una serie de revelación de pruebas, etcétera, que entonces también iba... ¿Descubrimiento de pruebas? Sí, descubrimiento de pruebas. ¿Y a quién le preocuparía eso? Bueno, realmente si nosotros queremos edificar, me preocupaba a mí porque Puerto Rico, si algo está descansado de ese tipo, de dime y direte, dame una oportunidad. Y ahí hay personas dentro de la directiva que también tienen familiares. Y yo sabía que esto también iba a ser publicado, etcétera. Así que realmente tomé una decisión que podríamos decir que electoralmente me costaba más. Y usted a aspirar en este momento como independiente, le pregunto, ¿usted realmente cree que puede ganar? Bueno, yo estoy poniendo todo mi corazón y todo mi empeño en esto y tengo que decir que conforme había comenzado a motivar a las personas que se han abstenido, es lo que estoy viendo. ¿Ha sentido el respaldo? Me están mandando videos de personas que están endosando, personas que no eran necesariamente del partido. Me paran en la calle, ¿verdad? No solamente para felicitarme, sino para decirme, ya nosotros de verdad estábamos cansados. Cosas que de verdad yo no tenía ninguna expectativa porque esto no estaba programado. Licenciada Enriquez, yo recuerdo aquí también cuando la entrevisté, que usted dijo que no solo el tema de Javier Jiménez era lo que le preocupaba y que era algo que estaba impugnando. Usted quería que en el seno de la colectividad también se dirimieran otros aspectos que usted había estado descubriendo que necesitaban ser arreglados. Al usted dimitir, desafiliarse, esos aspectos que usted había observado, ahora se quedan, usted entonces está ayudando al proyecto de dignidad, que eso no sea conocido. Bueno, la realidad es que son planteamientos que son directamente de miembros bona fides de la colectividad y en ese sentido ellos son los que tienen la capacidad del standing para continuar con el proceso. No han recibido, bueno, hasta el momento en que yo me fui no habían recibido ningún tipo de respuesta tampoco. Licenciada, en ese planteamiento reglamentario hubo un planteamiento un momento dado de César Vázquez que decía que si se aplicaba la regla a Javier Jiménez, a usted también se le tenía que aplicar igual porque usted había renunciado al cuerpo directivo y que la interpretación que se podía hacer tan bien el reglamento es que usted no estaba cumpliendo con el requisito del reglamento. Ese argumento, digamos, se lo planteo y le hago la pregunta porque lo escuché en varias ocasiones, en varias entrevistas, inclusive no hizo Rosario, lo dejó entrever, que usted tampoco cumplía con los requisitos. Bueno, la realidad es que lo que dispone el reglamento es que tiene que haber sido por un año miembro bona fides, yo soy miembro bona fides desde la fundación y no solamente eso, también estuve trabajando y ahí tendríamos que entrar en todas las actividades que se hicieron, donde no se subían las fotos, donde yo participaba, en la página oficial y otra serie de cosas, ¿verdad? Que la estaban invisibilizando. Eso es correcto. Pasada esa página, ahora usted es candidata a la gobernación de forma independiente y quiero preguntarle, ya dejada atrás la controversia con el proyecto Dignidad y los planteamientos que usted ha hecho de que trataron de invisibilizarla, ¿por qué el electorado debe de confiar en usted y concederle el voto? ¿Qué ofrece la licenciada Adanora Enríquez, distinto a los que están corriendo para este mismo puesto? Pues mira, lo primero es que yo vengo, como he dicho siempre, con transparencia y rendición de cuentas. Eso es demasiado importante. Hoy me hicieron una entrevista y me preguntaron cuántos endosos había y los números están bajitos porque estábamos preparando los notarios, pero di los números, ¿verdad? Me comuniqué, bueno, en aquel momento eran 358, ¿verdad? Apenas estábamos comenzando un 4% de lo que se requiere y un 8%, un poquito más de 8% de lo que se requiere para el 31 de enero. Y entonces le dije, yo siempre le dije, si quieres después ver los otros números, los voy a estar dando porque parte de lo que se requiere de una persona que viene a servir es el dar cuentas, aunque a uno, ¿verdad? Quisiera que fuera otro panorama. Eso es demasiado importante. En segundo lugar, definitivamente venimos con una idea de despolitización de las agencias, ¿verdad? Durante años hemos visto personas que son puestas a un lado dependiendo del partido mayoritario que gane cuando realmente son personas de méritos talentosos. Yo creo que las agencias son mucho más las personas con méritos y talentos que aquellas que realmente están simplemente porque hubo un acuerdo. Y queremos entonces devolver eso. Y junto con eso, entonces, que podamos establecer una cultura de servicio donde realmente nosotros, en lugar de orar, a ver si hoy voy y resuelvo en el Departamento de Transportación y Novenas Públicas, tengamos una garantía de que vamos a ser servidos. ¿Cómo se hace todo ese andamiaje? Nos ha dado varias ideas, pero se requiere legislación. ¿Cómo se hace eso sin una legislatura, sin un partido, sin candidatos que, digamos, si usted envía un proyecto de administración, usted está en la Fuertalese, envía un proyecto de administración y no tiene legisladores? ¿Cómo la aprobarían su gestión administrativa? Lo que yo hablé es todo administrativo. Es administración del ejecutivo. No, porque eso es lo que está. Se supone que todo el mundo realmente trabaje por mérito y que dé el servicio correspondiente, lo cual no ha pasado porque las agencias están politizadas, ¿verdad? Lo que es ilegal es... ¿Cómo usted les politizaría a las agencias? ¿Despidiría empleados públicos? No, lo que pasa es que lo primero es que a la gente la evaluamos por mérito. Y ya yo tuve esa experiencia, ¿verdad?, en vivienda pública cuando solamente tenía cinco empleados que eran del partido que me había nombrado y el resto no lo era. Así que por eso sé que realmente hay más gente buena y que sí se puede hacer. Y las personas responden a ese principio en cuanto a lo que me preguntan, que es cuanto al término de legislación. Una de las cosas que pasa mucho, que hay muchos problemas en la legislatura, es porque tenemos un candidato que pertenece a un partido y entonces el yo decidir, sentarme a negociar puede ser visto como que estoy cediendo en cuanto a mi partido. En el caso mío, como no pertenezco a un partido, entonces no se ve de esa manera. Y por otro lado, sí podemos traer a la conciencia si realmente esos legisladores están buscando el bienestar de Puerto Rico y de sus constituyentes o no. Licenciada, en el mejor escenario, usted no es simplemente una spoiler para cualquier posibilidad de crecimiento que tuviera Proyecto Dignidad. No, para nada. Ese jamás va a ser mi fin. De hecho, todavía pensamos que si la Junta de Gobierno recalcula su ruta, tendría una oportunidad de consolidarse para las próximas elecciones. O sea, ¿usted todavía está dispuesta a regresar a ser candidata de Proyecto Dignidad? No, ya no podría ser candidata. Ya se hagan eso. Estoy hablando del trabajo que nosotros, ¿verdad?, en un momento dado hicimos y que no quisiéramos que se perdiera. Ahora, hay un comentario de Mónica Pérez que quiero incluir en nuestra conversación, porque ustedes son parte de nuestra transmisión. Y Mónica dice, es mejor tener vergüenza que estar en un partido que dice ser una cosa y son otra. Parecería un respaldo a la licenciada. Así que gracias por estar aquí. La vamos a continuar invitando para que entonces nos presente esos planes de cara a la gobernación, que nos vemos en el próximo video.